La tarjeta de crédito Itaú no es tan popular, sin embargo, he oído de personas que la saben manejar y ganan hasta 80 mil pesos mensuales tan solo utilizándola. También Itaú promete no cobrar cuota de manejo si no la dejamos de utilizar. Así que hoy vamos a conocerla, compararla y escanearla con lupa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Meiji y te doy la bienvenida a mi canal para que crezcamos juntos en el mundo financiero y de emprendimiento. Hoy quiero contarles absolutamente todo sobre esta tarjeta, desde el procedimiento para pedirle sus beneficios y además analizar para qué perfil de personas conviene más. La idea de este video es que tú puedas saber si esta tarjeta sirve para ti o no. Y bueno, si te gusta este contenido, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas de nada. Y bueno, ahora sí, comencemos. Esta tarjeta la puedes pedir en línea, también por teléfono o también yendo al banco. El procedimiento que te voy a explicar es el procedimiento por medio de la aplicación. Cuando tú la pides, el proceso es un poco tedioso porque tienes que autenticarte con tu cédula y tus huellas, tomándoles fotografías. Y muchas veces este proceso te va a arrojar un error. Y vas a tener que volver a comenzar. Luego de esto te van a preguntar cosas como cuánto ganas, cuánto gastas y si tienes cosas a tu nombre. Es una especie de estudio pequeño para saber si eres candidato para una tarjeta de crédito con ellos o no. Y una vez que te la prueban, te van a llamar para corroborar todos los datos acerca de tu residencia. Esta tarjeta dura entre 3 a 4 días en llegar. Llega en esta presentación, ya te la voy a mostrar más de cerquita. Llega en un sobre naranja con toda la información sobre cómo activar la tarjeta, el registro en la aplicación y finalmente un PINCARD, que en este caso no lo vamos a utilizar. Y más adentro viene la tarjeta que es una Platinum. Otra cosa que te quiero contar es que realmente vas a tener dos tarjetas, una virtual y una física. Cuando te la prueban, te van a mandar el número de tu tarjeta virtual y el código CBB por mensaje de texto. Ahora bien, ¿cómo es que ganamos dinero con esta tarjeta? Pues bueno, Itaú tiene un plan llamado Plan de Lealtad, donde podemos escribir nuestra tarjeta y así acceder a todos estos beneficios. Existen dos planes. Uno es de acumulación de millas y el otro es de cashback. El de cashback se llama Mi Itaú efectivo y consiste en que puedes elegir cinco comercios dentro de una lista que ellos te ofrecen para que dentro de ellos puedas acceder hasta un 30% de cashback. Solo que la condición es que no podrás acumular más de 80 mil pesos mensuales y por tarjeta. Hay muchas categorías, una por cada necesidad de los usuarios, pero las que más me parecieron útiles fueron estas. Los domicilios por Rappi y iFood, con un 5% de cashback. Y lo digo porque hay personas que hacen hasta su mercado completo por Rappi o piden comida los fines de semana. Así que en este ejemplo vamos a gastar 400 mil pesos en estos dos comercios. Y aquí ya ganaríamos 20 mil pesos. El segundo comercio es claro. Y lo digo porque hay demasiados hogares de Colombia que utilizan esta telefonía. Y sabemos que un plan mínimo para hogar vale 80 mil pesos. Y sumándole el plan del móvil, que son 30 mil, obtendríamos aproximadamente 11 mil pesos de cashback con este comercio. Por salir un fin de semana y comer algo en un centro comercial, gastamos entre 50 mil a 70 mil pesos. Si escogemos alguna de las tiendas que nos ofrecen, tendríamos 5% de cashback y así tendríamos otros 3 mil 500 pesos. El cuarto comercio es Uber y digamos que tomemos este servicio 4 veces al mes y que cada servicio nos valga 8 mil pesos. Con 5% de cashback aquí tendríamos 1.600 pesos más. El quinto comercio lo adicioné porque ahora en los hogares es muy común que exista una mascota. Así que digamos que al mes gastemos 100 mil pesos con nuestra mascota en Laika. Con un 15% de cashback aquí tendríamos otros 15 mil pesos. En total en este mes ganamos 51 mil 100 pesos de cashback gastando 712 mil pesos. Ahora quiero compararla con la tarjeta de crédito de Rappi ya que todos saben que esta tarjeta nos da un 1% de cashback. Lo que por un millón serían 10 mil pesos. Así que aquí no hay punto de comparación. Además tenemos que resaltar que ni siquiera Rappi nos da 5% de cashback dentro de su propia aplicación. Ahora bien, yo tampoco estoy diciendo que esta tarjeta sea una maravilla. La idea es que tú saques tus propias conclusiones. Ahora vamos a analizar el plan de acumulación de millas. Al afiliarte al plan te van a dar 3 mil millas de regalo. Quiero aclarar que estas millas son diferentes a las Life Miles y que se llaman millas Itaú. Así que entre ellas no se pueden ni sumar ni trasladar. Cada milla Itaú equivale a 30 pesos colombianos y te van a dar 2 millas por cada dólar que gastes con la tarjeta. Y estas millas van a tener una vigencia de 2 años para ser gastadas. Ahora comparemos esto con las millas Life Miles. Mientras que una Life Miles equivale a 15 pesos colombianos, la de Itaú equivale a 30. Y mientras que con otras tarjetas de millas te van a dar más o menos dependiendo de tu categoría, con la de Itaú no importa tu categoría, siempre te van a dar 2 millas por cada dólar. Exceptuando todas las tarjetas de Itaú que también sean Life Miles. Ahora bien, las millas de Itaú solamente las vas a poder redimir dentro de su propia aplicación en el botón de Mi Itaú Viajes. Faltaría ver qué tal están los precios en los viajes. Y bueno, si hay alguien que está viendo el video y ya ha comprado viajes por este método, sería chévere que compartiera su experiencia en los comentarios. Hay otro beneficio con esta tarjeta de crédito y son los descuentos por cada día de la semana. Pero el que más me llamó la atención son los descuentos en los licores los viernes, ya que sube hasta un 50% de descuento. Dándote un descuento de hasta 50 mil pesos por compra y por tarjeta todos los viernes. Que yo considero que es bastante dinero. Esta promo solo es válida por compras mayores de 70 mil pesos en Merqueo a partir de las de CPM y hechas a través de la aplicación. Y ya el último aspecto que vamos a analizar es la cuota de manejo. Itaú nos ofrece la tarjeta sin esta cuota si y solo así no la dejamos de utilizar. Y dependiendo del tipo de tarjeta tenemos que llegar a un tope de gastos mensuales. La tarjeta Gold tendrá una meta de facturación de 100 mil pesos al igual que la clásica. La Platinum tiene una meta de 300 mil pesos y la Black una de 500 mil pesos. También dependiendo de la tarjeta que tengas puedes acceder a varias salas VIP. Las asistencias dependen de la franquicia que tú escojas. Aquí te dejaré la tabla si quieres checarla. En cuanto a las tasas de interés van cambiando dependiendo de la fecha y se manejan las mismas tanto para Visa como Mastercard. Y ya el último beneficio es el 2x1 en CineColombia que además te suma 5% de cashback en todos los gastos que tengas ese día. En lo personal esta tarjeta está bastante interesante si se sabe utilizar. Incluso hay personas que manejan dos tarjetas y pueden llegar hasta 160 mil pesos mensuales de cashback. Así que la verdad lo que yo haría sería tenerla para acompañar a otras tarjetas pero no como única tarjeta de crédito. Y bueno espero que este video te haya servido y como siempre no siendo más espero que tengas un muy buen día. ¡Gracias!